Fabiola, ¿cómo te cuidas tú? ¿Qué tipo de previsiones tomas? Pero la verdad, no me vas a inventar de bruxas en televisión. No, 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 la verdad, yo me lavo mucho las manos. Oye, José, ¿sabes que es muy importante que nos lavemos las manos varias veces al día con jamón y agua limpiada? Sí, hay que lavarse muchísimo las manos. Todo el tiempo, constantemente hay que lavarse las manos. Y siempre cargo mi alcohol. Siempre cargo mi alcohol. A ver, ¿nos habéis hecho alcohol? Está en cartera. Vamos a ver, vamos a descubrir esa mentira, Fabiola. Que le pase la cartera a Fabiola, vamos a ver si realmente es cierto. Esas previsiones son importantes, ¿no? Porque la verdad, estar dedicado a enfermos es terrible. La educación en la gente, en los niños, en los niños, porque tú ves, o sea, tú en la casa los controlas, en el colegio, en la calle, cuando salen a los colegios, una gran rique cosa en la iglesia, es tan complicado la higiene, sobre todo, el poder enseñarles a que todo el tiempo estén con las manos limpias, pues llegan a la casa y se laven las manos. Y los niños mienten, como esa niña que es grande que tenemos acá. No, no, que no se miente. Maldita, adelante, miente. Miente, adelante, miente. Miente. Que no vaya a nuestra mesa a traer muestre de la cartera, por favor. Yo quiero mostrar esto, no muestre mi cartera, por favor. No me hagas tanto con la privacidad. Y no canse la gente de mentirnos cuando dice que se protege, que se cuida. De verdad, hay toallitas que ya tienen alcohol y agarras y garzones, o sea. Pero tú te proteges. Claro que sí, yo me re protejo, siempre. Esto es mío, por si acaso.